El interior El refugio y nazco más veloce Más que dos demás Mi guapo, vino Todo era azul, mirofabria y cayó En mi regalo, siempre Sería el palo de la guerra O para jugar al fútbol Yo nunca Unosamente me dijeron Que mi vida se me entiende Extraño El propio marquista Revolución Mi interior Vive el secretismo Reconcina al detenismo La paz y amor La pasión Mi interior Confide en rabia y miedo La vergüenza Y las ansias De romper De romper Luego Más tarde Mi humor En tu sitio No le gusta esa revista Sabes Que gustas tú Aunque te dé asco No te preocupes No haré nada Mi acción es fe O de reacciones Y ni nada Entra en vida Y si me da Pues quitarme la No hay nada Que estupidez Cuando Niño No me era tu Perdido Para mi habitación En sus intervalos Siempre Sentido Para hacer la guerra Pero para el tumor El instinto De rebelión Contra la moda Y la redicción Contra la mala reputación Y es que la muerte nunca tuvo Por el sexo Quiero luchar Toda la exclusión Doble moral Condena a la paz Hey Criminalismo A libertad de opción Estoy seguro De que esto Puede superarse Que Para el minuto El misterio Que Oh Oh Or Illuminati Letra Independleiche Nomás Concnia Do Me You Fill Gracias por ver el video